Estamos en los Salones Capilla Real de Fuenlabrada, porque hoy se presenta oficialmente aquí el nuevo partido Vox. Aunque, según nos comentan, es una presentación un tanto informal, para conocerse entre ellos se han citado los responsables de los distintos municipios de aquí de la zona sur. Bueno, díganos un poquito, ¿usted también ha sido miembro del Partido Popular o no? He sido durante algún tiempo militante del Partido Popular, sí, pero no he tenido nunca ningún cargo interno, he sido un mero militante de base. Bueno, ¿cómo nace Vox? Pues Vox nace de la preocupación de muchos ciudadanos, unos militantes de otros partidos, y la mayoría de ellos estadísticamente de ninguno, que creen que la política española está incompleta, porque las ideas, digamos, liberales, las ideas que quieren promover una alternativa que respete la libertad política, que respete la iniciativa privada, que respete la unidad nacional, que respete por encima de todo la democracia y que no se doblegue ni ante el terrorismo, ni ante las presiones de unos y de otros, pues está desatendida fundamentalmente por el partido que supuestamente tenía que atenderla, ¿no? Y eso es lo que da lugar a la formación de Vox. Sí, porque un poco, expulsando un poco la opinión de la gente que se va acercando a Vox, parece ser que las dos diferencias fundamentales con respecto al Partido Popular vienen por el asunto del terrorismo y por el asunto también de la democracia interna. Sí, lo de la democracia interna es muy importante, porque si se crea en la democracia no se puede tener un partido que esté absolutamente sometido al capricho de su líder ocasional, ¿no? Es decir, los partidos se han convertido en meras máquinas de poder, en donde uno manda y los demás obedecen. Y nosotros creemos que un partido es, como la Constitución dice que tiene que ser, un mecanismo de participación de los ciudadanos. O sea, que la democracia llega a ser una fórmula eficaz de gobierno cuando realmente se apoya en el trabajo y en la dedicación y en el patriotismo de los ciudadanos, ¿no? Cuando se margina a la gente de la política, acaba pasando lo que tenemos, que es corrupción, hacer lo contrario de lo que se dice, pactar con el diablo con tal de seguir en el poder, ¿no? Nosotros lo que queremos es una renovación de la democracia desde abajo, partiendo de verdad de lo que la gente quiere, siente y de aquello por lo que es capaz de luchar, ¿no? Exactamente. Nosotros no somos un partido socialista o de izquierda, somos un partido liberal. Creemos en la iniciativa privada, creemos en la libertad individual, creemos en la capacidad que cada cual tiene que tener para vivir conforme a sus ideas, sin que el Estado tenga que interferir ni en su comportamiento religioso ni en su comportamiento moral, y creemos en el esfuerzo y en el trabajo, ¿no? Pero dentro de eso, pues, nosotros aspiramos a cubrir no el mismo espacio, sino incluso más espacio que el que cubre, por supuesto, el Partido Popular y otras fuerzas, ¿no? No nos limitamos a ningún nicho. Oí en una encuesta reciente que el 17%, ya del 18% de los españoles, es absolutamente partidario de acabar con las autonomías. No hay ningún partido que diga eso. Nosotros lo decimos. Algo es algo. Sí, por supuesto. Pero para situar un poco a la gente que nos ve en un mapa, ¿Vox dónde se situaría? ¿A la derecha del PP? No, no, no. En el mismo exactamente sitio que en el PP, solo que con democracia interna, con participación y tomándonos la libertad en serio. Bueno, tú eres el que está creando el Vox aquí en Folabrada y el coordinador, además, de la zona sur. Sí, bueno, el Vox está ahora mismo, está empezando. Lo que se han creado ha sido una serie de coordinadores que son, de momento, son eventuales, porque, evidentemente, los que lo hemos cogido han sido para eso, para ir organizando en cada municipio. Y a nivel de la Comunidad de Madrid, pues hay coordinadores en todos los municipios y en todas las zonas. Bueno, explícanos un poquito. Cuando se comenta, se dice que el Vox, bueno, es una excisión del Partido Popular. No, no, para nada. Yo digo, como Alejo Vidal Cuadras, que es casi el verdadero Partido Popular. ¿Por qué es el verdadero Partido Popular? Porque, hombre, el Partido Popular se ha prometido muchas cosas, se ha ido haciendo muchas cosas que luego no han sido cumplidas. Y, claro, no es que sea una excisión, porque hay gente que somos del Partido Popular, que hemos sido miembros del Partido Popular. Sí, porque tú has sido, incluso, secretario general del PP aquí. Yo fui secretario general de aquí, del Partido Popular en Fuenlabrada, y una legislatura, fui concejal de aquí. Yo no estaba de acuerdo en muchas de las cosas que se estaban realizando. Y, bueno, pues por disciplina de partido, yo presenté mi dimisión, mi acta de concejal. Me dijeron que no, que podría verse como una huida hacia atrás y tal. Entonces, pues bueno, yo acaté la disciplina de partido. Estuve los cuatro años que correspondía estar en el cargo y, automáticamente, me fui de ahí. Me di de baja en el momento en el que dejé el cargo. A partir de ese momento, pues bueno, la verdad es que creo que se pueden hacer cosas. Se puede, el centro derecha en Fuenlabrada, pues la verdad es que tampoco se ve. ¿Dónde sitúas al Vox? ¿A la derecha del PP? ¿A la izquierda? ¿Dónde lo pones? No, 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 es el espacio del PP. El mismo espacio del PP, pero eso va a ser difícil que le cojáis, ¿no? Lo que ocurre es que, evidentemente, si quieren hacer las cosas bien, tendrán que hacer las cosas mejor para que vuelvan otra vez a recuperar ese espacio. Nosotros lo que sí creemos es que, bueno, pues en estos meses lo que hemos estado viendo es que Vox propone una serie de cosas que desde el Partido Popular no han sido propuestas. Por ejemplo, así muy rápidamente, dinos dos o tres. Fácil, pues bueno, pues la primera, estos son todos los, la cantidad de cargos electos que tiene este país, que cerca de 300.000 personas, que esto es un elefante que ya no se puede cumplir. Dentro de lo que es el Vox es la democracia interna, que es real, que tú puedes elegir a la persona en cualquier momento y en cualquiera de los afiliados se puede presentar. Y bueno, pues dentro de lo que es el entramado de la política en España, pues hombre, cumplir por lo menos lo que se promete. Yo leí el manifiesto de Vox y me convenció y bueno, fue uno de los motivos en el que, bueno, que decidí afiliarme a Vox. Básicamente, así como muy rápidamente, dinos dos o tres puntazos, las diferencias que ves tú entre el PP y lo que propone Vox. Bueno, sobre todo la manera de funcionar del partido de Vox, no tiene nada que ver con la del PP. Aquí podemos elegir todos los afiliados, podemos elegir a nuestros representantes. Es decir, aquí tenéis primarias. Sí, sí, aquí tenemos primarias. En las europeas hemos podido elegir quién es nuestro candidato que nos represente a estas elecciones europeas. Se han presentado unos 80 candidatos dentro del partido y nosotros hemos elegido quién va a ser nuestro representante.